El cantante Pablo Montero podría pisar a la cárcel debido a brujería. La reconocida Moni Vidente cedió la tarea de leer las cartas para dar a conocer lo que espera el artista en los próximos meses. Moni explicó que vienen tiempos difíciles para Montero y es que visualiza que todo el año se va a encontrar en asuntos legales debido a la demanda por supuesto abuso a una menor que enfrenta. La vidente explicó que todos los problemas de Pablo parten de un mal que le fue asignado por medio de brujería y que incluso su problema de las adicciones se debe a esa misma situación. Asimismo explicó que la mujer que se ha encargado de esos males fue su amante hace 8 o 9 años, que se ha encargado de esos males fue su amante hace 8 o 9 años y que por coraje a que culminaran su relación se dedicó a trabajar con un santero de Haití o Cuba. Aquí se ve claramente que hay una mujer que le hizo brujería a Pablo desde hace 8 o 9 años atrás, confesó. De igual manera dejó en claro que dicho trabajo es tan fuerte que lo hizo caer en las adicciones. La brujería cuando es muy fuerte hace que te vuelvas loco, que caigas mucho en las drogas, en el alcohol, que estés siempre enojado. Pero no es todo, y es que aseguró que de no salir de esos trabajos podría llegar a pisar a la cárcel. Se ve en las cartas que va a pisar a la cárcel, lamentablemente lo que está pasando en Chiapas sobre la acusación que trae sobre él, que le están pidiendo dinero para poderle quitar completamente esa acusación. Aunque eso parece ser lo más difícil de la situación externo, que podría incluso terminar quitándose la vida. La vidente explicó que podría ser detenido afuera de un palenque y que librarse de la cárcel debería de pagar hasta 3 millones de pesos. Para finalizar explicó que debería tomar agua bendita de tres diferentes iglesias en ayunas, rezar el Salmo 140 y prender un sirio pascual por tres días seguidos. Esto con la intención de librarse supuestamente de la brujería.